y voy a ponerle un diaper este de niño al perrito porque él está un poco ciego como lo pueden ver y él tiene problemas en la noche para orinar para ver a dónde va yo le pongo un pamper no se lo voy a poner regular como va porque no le queda está gordito cuando vino del del de la casa del dog pound venía flaco pero ahora aquí se engordó no le queda el pamper se lo voy a poner al revés y le voy a buscar otro size para ver y con este no tengo problemas porque aquí orina aquí orina así no tengo que preocuparme que se vaya a orinar con todas partes y en la mañana que se despierta ya se lo quitó en el día pues va afuera tienes frío coach ok ya listo para dormir listo